¡Suscríbete al canal! Soy la hormiga, ¿verdad? Soy trabajador. Soy hormiga. No le doy tregua a la cigarra, no. ¡Hombre de negocios! ¡Oh, businessman! Un hombre muy ocupado, con grandes ideas, cuyo mayor plan de repente es descubrir una fórmula mágica para ganar la mega lotería. ¡Ay, por el amor de Dios, Joao! Basta de esa historia de lotería. Entonces, ¿cuál es la gran idea? Es simple. ¿Sergio no te dijo que tenías que conseguir un fan de Magal? Joao está rarísimo. Imagínate que lo encontré bailando solo en su cuarto. Yo nunca había visto eso. Tu amigo cree que está viendo cosas. Cosas. La verdad son personas. La verdad es solo una persona. Si estás viendo una cosa que solo tú ves, una de dos, o tú lo crees, o concluyes que te volviste loco, mejor es que lo creas. Tú eres el lazo de esta familia. Solo tú puedes revelar a la cigarra que hay en cada uno de ellos. Para Magal, al final, la sangre hierve, ¿no? ¡Ay, cielo! ¡Se trabó! ¡Se me trabó! Levanta ese astral.